Gracias, señor presidente. Buenos días. Pues, miren, la cooperación internacional es algo en lo que México tiene mucha tradición. Si me permiten, un poquito antes de entrar en el dato muy preciso de los programas en Centroamérica y el Caribe, quisiera dar un contexto muy general de todo lo que implica y lo que involucra la cooperación internacional para el desarrollo. La cooperación internacional inició como ayuda humanitaria, básicamente. En eso México tiene una amplia tradición. Nosotros hemos apoyado con refugio, con mucha ayuda, desde que ha habido guerras en otros países o golpes militares. Pero también ayudamos cuando hay contingencias o emergencias derivadas de fenómenos naturales. La cooperación inicia así, como digo, ahorita se los voy a explicar, México sigue haciendo esa cooperación, pero a nivel mundial nos dimos cuenta que para poder tener una reducción en la vulnerabilidad había que prevenir, prevenir mejor que lamentar. Y entonces a nivel internacional, si nos apoyamos y somos más fuertes en cuanto a nuestro desarrollo, entonces bajamos la incidencia de las emergencias. Pero no solo eso, también nos dimos cuenta que al general desarrollo no lo podemos hacer de manera aislada como país, porque efectivamente, como dice el presidente, no es con muros como generamos el desarrollo. Los muros no detienen a las enfermedades, ya lo vimos con la pandemia por COVID, no detienen la pobreza, no detienen el cambio climático. Esos son fenómenos que tenemos que trabajar en conjunto con nuestros países hermanos, ya sea los que tenemos vecinos, pero también los que podamos tener al otro lado del mundo. Entonces, si nos cooperamos, si ayudamos, si juntamos nuestros recursos y los unimos con los de otros países, entonces, como yo siempre digo, con mi peso y el peso de este país y el peso de este país y el peso de este otro país, ya tenemos cuatro pesos y entonces somos más fuertes. Porque podemos llegar de forma regional, de manera latinoamericana y caribeña, a nivel mundial, a conseguir mejores precios, a exigir más derechos. Y algo bien importante, y lo ven que lo estamos haciendo, es que cuando tenemos fuerza a través de la cooperación, nuestros valores como sociedad también son escuchados a nivel mundial. Tal es el caso de lo que hemos hecho en la ONU, donde hemos llegado a hacer propuestas para el bienestar del mundo. Y eso es precisamente por el liderazgo que tiene México, que tiene nuestro presidente a nivel mundial, sobre cómo generar el desarrollo. Entonces, bueno, empecemos por explicarles cuáles son los apoyos que hemos dado en cuanto a ayuda humanitaria, que es el origen que les decía de la cooperación. Pues miren, cuando fue la pandemia por COVID, México recibió mucho apoyo efectivamente del exterior. Y también, a través del Fondo México, se hizo un apartado de emergencia para conseguir ventiladores intermedios, insumos, medicamentos, pero también se hicieron coordinaciones entre países de investigadores para encontrar las mejores formas de diagnosticar y medicamentos y demás. Nosotros generamos un ventilador 100% mexicano, de factura mexicana. Se repartió en México, pero también pudimos donar ventiladores a varios países de América Latina y el Caribe, y aquí están los datos. Se entregaron cuatro ventiladores a Belice, a Guatemala, a Haití, a República Dominicana, a Antigua y Barbuda, a Santa Lucía, a San Vicente y Granadinas, a Guyana y a Surinam, a Bolivia también, y Trinidad y Tobago. Y nosotros también fuimos los primeros países en obtener vacunas para toda nuestra población. Y en el caso de México fue muy importante, porque en cosa de meses ya toda nuestra población estaba vacunada. Y también con el apoyo que tuvimos con Argentina para nosotros envasar vacunas, pudimos generar un excedente que nos permitió donar vacunas a diferentes países. Acabamos donando más de 2.600.000 vacunas en los países que vemos aquí, que son Guatemala, Belice, Honduras, Haití, República Dominicana, Jamaica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, en Bolivia, Paraguay, Ecuador, El Salvador. Nosotros nos dirían, ¿por qué estamos regalando cosas si nosotros las necesitamos? Porque somos los mismos, somos familia. Nosotros tenemos familias en todos estos países. Y como decía hace ratito, no hay fronteras para las pandemias. Entonces, cuando nosotros hemos necesitado ayuda, la hemos recibido sin chistar. Nosotros le hemos dado ayuda incluso a Estados Unidos cuando fue el huracán, Catrina, porque así son las emergencias. Es como con la familia. Si yo tengo una urgencia, pues puedo tener un pariente que me diga, mira, yo te presto hoy, yo te doy hoy de comer, mañana tú me apoyas cuando yo no lo tenga. Ya cuando llegues a tu casa me lo pagas. Ese es un poco el principio de la ayuda. Y si vemos en la siguiente diapositiva, también hemos ayudado cuando ha habido huracanes a Guatemala, Honduras, Belice, Colombia, disculpen ustedes, nos falta también Cuba, donde hemos apoyado con toneladas de alimentos, con carpas, con catres, cobertores y con varios insumos eléctricos en el caso de Cuba, porque con el huracán todo el sistema eléctrico cayó. En explosiones también otra vez nos falta Cuba, porque el incendio de embatanzas también afectó muchísimo el combustible que podían tener en acceso. También ayudamos en ese sentido. Y en el Líbano, con asistencia financiera por conducto de la Federación Internacional de la Cruz Roja, también apoyamos cuando tuvieron una grave explosión. Ha habido sismos en el 2021, en el 2023, en el caso del terremoto de Aetí con magnitud 7.1, enviamos 35 toneladas de insumos en aeronaves de la CDN y de la CEMAR. También 1,729 toneladas de insumos a través de un buque de la Secretaría de Marina. Y fue un equipo que era una brigada de 30 médicos especializados. Ellos llevaban su propia clínica portátil y tenían una sala de emergencia nivel 1. Para Siria y para Turquía, este año enviamos, en el caso de Siria, también a través de las Naciones Unidas, enviamos recurso financiero. Y en el caso de Turquía, también se enviaron más de 100 toneladas de ayuda humanitaria a través de un vuelo que también varias organizaciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de las Naciones Exteriores, tramitamos para que se pudiera enviar a Turquía. Luego, ha habido emergencias, por ejemplo, Nicaragua tiene un resurgimiento de poliomielitis y hemos ayudado con vacunas. Y en el caso de Chile, también estamos ahorita por enviar médicos para atender a niños con virus respiratorio o sin sitial. Incendios forestales. Nosotros también tenemos una amplia tradición y un gran apoyo a través de CONAFOR y de la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar, en el caso del 2020, en los incendios que hubo en California y en Arizona. En Canadá, actualmente, estamos apoyando, hay 103 elementos, 100 brigadistas y 3 técnicos que van a estar durante 33 días. Y en el caso de Chile, a principios de año, ustedes recordarán que también enviamos brigadas de CDN de CONAFOR para que dieron atención médica, construyeron guardarrayas y se mitigó el fuego. Esto es en cuanto a ayuda humanitaria, pero no es todo lo que hacemos. También hemos estado trabajando de la mano con la consultoría jurídica del país, con nuestras representaciones en el exterior, en relaciones exteriores, con la Secretaría de Cultura a través del INAH, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Agencia Nacional de Aduanas. Y tenemos hecho de manera muy conjunta esta campaña que se llama Mi Patrimonio no se vende. Y en ese sentido, todos hemos unido esfuerzos para que no salga de México ilícitamente nuestro patrimonio, pero también el patrimonio que en su momento salió de forma irregular, regrese a nuestro país porque nos pertenece, nuestro patrimonio no es adorno, nuestro patrimonio es nuestra identidad nacional. Y en ese sentido, nosotros estamos no solamente trabajando en la recuperación y el resguardo, sino también en la recuperación y en la restauración de archivos históricos, porque también nosotros tenemos una identidad muy fuerte en nuestro pasado común. Y en el caso de América Latina y el Caribe, por las conquistas que hubo en siglos pasados, tenemos mucha documentación importante para todos nosotros en diferentes archivos de América Latina y el Caribe. Y es así que con apoyo de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, nosotros hemos podido hacer una fuerte campaña de recuperación de archivos a nivel Latinoamérica y el Caribe. Se han entregado escáneres especializados a diferentes países, como digo, de Centroamérica, y también ya se entregaron en Belice, San Vicente y las Granadinas, en Jamaica, en Santa Lucía y en República Dominicana, ya entregamos esto. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en la agencia de cooperación, a la hora de donar un escáner, lo que estamos haciendo es obtener un compromiso a cambio. Cuando estas naciones reciben el escáner, se comprometen inmediatamente a que lo primero que van a hacer con ese escáner es buscar archivos históricos pertenecientes a lo que era la Nueva España y después posiblemente lo que fue ya nuestro México independiente. Ya estamos recibiendo documentación y eso es lo que estamos consiguiendo con esta donación de escáneres. Estos escáneres, una vez que encontraron la información referente a México y no la hicieron llegar, se quedan ahí para resguardo de sus propios archivos. También, ¿la que sigue? También tenemos intercambios académicos. Durante el 2020 se bajó un poco el intercambio en becas porque las becas que nos otorgaban en el extranjero disminuyeron casi por completo, salvo algunos estudios que se hicieron a nivel virtual. Pero ahorita ya tenemos una recuperación importante y para este año tenemos más de 1,800 becas en convocatorias abiertas que tenemos a nivel mundial. Tenemos becas en las que estudiantes mexicanos salen, pero también, y de manera muy importante, estudiantes del extranjero llegan a instituciones mexicanas educativas a estudiar. Hay otro programa, nosotros tenemos un programa que se llama Escuelas México. El siglo pasado México regaló muchos planos para escuelas públicas para que se construyeran en diferentes países de América Latina y el Caribe. Y actualmente nosotros tenemos más o menos 154 escuelas, estamos por tener seis más en Cuba a partir de este año. Lo que hacemos es apoyar a estas escuelas con insumos en la medida que nosotros podemos, hacemos donaciones de libros. Pero lo más importante y lo más fuerte es la capacitación que hacemos a maestros, a veces de manera virtual y a veces de manera presencial. Hay intercambio también de docentes. Los alumnos son alrededor de 57,000 alumnos que se encuentran en Escuelas México que se llaman México-República Mexicana o algún prócer como Benito Juárez. Tenemos muchas escuelas Benito Juárez en América Latina y el Caribe. También contamos, si ponemos el siguiente, con los programas que son precisamente los programas de desarrollo. Estos programas no son, aunque no son programas de migración, siempre va a haber una relación directa. Cada vez que haya más desarrollo y más oportunidades de calidad de vida en un lugar, menos va a ser la necesidad o la inquietud de emigrar de manera forzada o fuera de la ordenanza y de la norma. Es por eso que el presidente López Obrador nos encargó, desde la primera semana que llegamos a la Agencia Mexicana de Cooperación, es precisamente generar una estrategia de desarrollo a nivel regional, empezando por América Central y continuando con el Caribe y más adelante también América del Sur, en donde estamos dando asesoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tuvimos un diagnóstico donde vimos que la mejor forma de generar desarrollo es promoviendo el medio ambiente, promoviendo la educación, promoviendo el desarrollo económico, el intercambio de productos y los programas que nos ayudan a cubrir todas esas sugerencias para generar el desarrollo y asegurar el desarrollo de la región son precisamente Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que ya funcionan en México. Entonces, el aprendizaje que nosotros tenemos a raíz de estos programas sociales lo estamos trasladando, tomando en cuenta la normatividad local de cada país y la realidad de cada país, pero con la base, lo importante que es asegurar el desarrollo. Entonces, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro son programas sociales de transferencias directas condicionadas y esto quiere decir que la agencia de cooperación está dando recursos directamente a las y los beneficiarios de estos programas en estos países, se les da un estipendio mensual y también se les dan insumos en el caso de Sembrando Vida, pero lo más importante es la capacitación que se recibe a cambio de estos insumos para, en el caso del campo, es la capacitación para hacer un programa mensual de productividad, de producción de cada parcela y en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo mismo que pasa en México. Los jóvenes necesitan una oportunidad, una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, pero no se les otorga porque no tienen experiencia, pero mientras no se les otorga esa oportunidad, nunca van a adquirir la experiencia, se hace un círculo vicioso que nosotros lo vamos a revertir en un círculo virtuoso. La particularidad de Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica es que hay muchos jóvenes que simplemente por el hecho de vivir en cierta colonia, las empresas nunca, nunca pensaban en darles una oportunidad de empleo o algo parecido. Cuando llega México como país a ser aval de cada joven construyendo el futuro en Centroamérica, entonces las empresas tienen la confianza de otorgarles ese espacio. No es un trabajo formal, es una capacitación en la práctica dentro de las empresas y esa capacitación se les va a quedar para siempre, ese aprendizaje se queda para siempre. Y muchos de ellos, ya lo veremos más adelante, pero muchos de ellos, más del 40%, obtienen un empleo formal ya definitivo en donde se capacitaron o deciden regresar a estudiar. Y también ahí se apoya para conseguir becas. Entonces, bueno, si tuviera yo tiempo más adelante, podría yo entrar en mucho más detalle de todo lo que implica arrancar y aplicar y mantener estos programas en Centroamérica y el Caribe. Pero sí les quiero comentar que nosotros hemos sido evaluados por consultoras externas y también por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y entre las evaluaciones encontramos que la productividad en las parcelas, casi todas se duplicó y hasta se triplicó la productividad. Hay muchos jóvenes en Sembrando Vida, en Honduras y en El Salvador, que es donde tenemos la primera etapa, y nos hemos encontrado jóvenes que tenían una parcela, allá se llaman manzanas, que son alrededor de 700 metros cuadrados. Y entonces tenían una manzana y con el excedente que hicieron, con lo que vendieron de sus cosechas con Sembrando Vida, que tienen entre dos y tres cosechas al año, pudieron rentar más parcelas aledañas. Acabo de platicar el otro día en Honduras con un joven, él tiene 20 años de edad y ya tiene seis parcelas rentadas, además de la de él, ya se asoció con otros jóvenes, porque lo que están viendo además es que ya tienen su producción en venta asegurada, porque ya tienen mejor calidad en sus productos y algo bien importante es que estamos generando también de manera comunitaria, biofábricas y viveros, que ahora ya son empresas comunitarias, porque el excedente que tienen de la biofábrica en cuanto a fertilizantes e insecticidas, lo están vendiendo a las comunidades aledañas. Y lo mismo los viveros, son viveros que tienen, gracias también al apoyo de las secretarías aquí en México que dieron asesoría, son viveros que tienen una planta con una esperanza de vida mucho mayor al mercado. Por ejemplo, una planta que tú siembras tiene más o menos un 50 o 60% de esperanza de vida, de que no se te muera la planta en los primeros meses después de sembrarla. Los viveros de Sembrando Vida en México y que también sucede en Centroamérica, esos tienen una esperanza entre 80 y 90%. Entonces, se eleva completamente la productividad de todo el vivero. Y otra cosa importante es que muchos de estos beneficiarios, esta es la primera vez que tienen acceso al sistema bancario, que tienen tarjeta bancaria. Entonces, ellos al saber que tienen asegurados unos meses con un depósito que se hace directamente del Banco de Bienestar de México a la cuenta bancaria de cada beneficiaria, de cada beneficiario, están aprendiendo a ahorrar y además están teniendo acceso a crédito. En el caso de Honduras, incluso ya algunos beneficiarios decidieron unirse en grupos de 14, 20 y hasta 30 y tienen cajas de ahorro. Y con eso el banco les está otorgando créditos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una experiencia que está generando empleo. No es empleo formal de facto, pero sí tiene todas las características de un empleo donde México está haciendo aval, donde México les está dando una calidad de vida y donde las personas pueden aspirar a pensar en el futuro dentro de sus países. Tenemos en el caso de Sembrando Vida, empleos directos en 40.000, en El Salvador y Honduras juntos, pero todas esas personas en el campo siempre subcontratan a alguien que les ayude. Una, dos personas. Entonces, por lo menos estamos generando adicionales en empleos indirectos, más de 44.000, que dan 84.947 entre los empleos que tuvimos en la primera etapa de El Salvador y Honduras con jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Pero ya estamos en el 2023 trabajando en Guatemala, Belice y Cuba en una primera etapa y la segunda etapa de Honduras y de El Salvador. Y entonces nosotros pensamos que para finales de este año, adicional a los 84.000 empleos que se generaron, vamos a poder alcanzar hasta 148.000 empleos de personas que mientras están en el programa, ya lo vamos a ver ahorita, no tienen intención de emigrar. Si quieren, vemos la siguiente diapositiva. La evaluación que nos hizo PNUD encontró que al principio del programa, cuando hacíamos las inscripciones, estos son los porcentajes de personas que nos dijeron, en ese momento, ya entrando al programa, que tenían la intención de emigrar. Al final del programa, o sea, en el año pasado, se les volvió a preguntar y después del proyecto en El Salvador en Sembrando Vida, solo el 6.6% consideraría emigrar y en el caso de Honduras, solo el 1.8% consideraría emigrar. En el caso de jóvenes construyendo el futuro, el 11.4% en El Salvador consideraría emigrar después de haber formado parte del programa y el 8.5% en Honduras consideraría emigrar después de haber formado parte del programa. Ese es un éxito. Si alguien tiene una oportunidad de tener calidad de vida, tiene una esperanza de desarrollarse en su tierra, con su familia, con sus seres queridos, con su cultura y con sus tradiciones, no va a querer salirse de ahí con inseguridad, con la vulnerabilidad que eso implica y con todas las complicaciones que pueden incluso poner en riesgo su vida. Si vemos la siguiente, vamos a encontrar este análisis que hicimos. Nosotros lo que hicimos fue ir a las estaciones migratorias de México y ver en las estadísticas, hicimos un análisis estadístico de dónde provienen, de qué comunidades provienen las personas que estuvieron llegando durante el 2021 y principios del 2022 a las estaciones migratorias en México. Y esto lo que quiere decir es que son personas que están tratando de emigrar, pero no cuentan con la documentación necesaria y están arreglando esa situación. Bueno, nosotros vimos que del 2021 y del 2022 para la fecha de hoy, que es principios del 2023, habían reducido, en prácticamente todos los departamentos de los países, se había reducido la migración. Pero encontramos una relación donde hemos trabajado más y sobre todo en Sembrando Vida, la reducción de población que estuvo llegando a México a principios de este año es, en el caso de Ocotepeque, en Honduras, hasta del 89.5%. O sea, personas que llegaban de comunidades de este departamento dejaron de llegar de las comunidades de donde estamos trabajando. En el caso de Valle, menos 73.9, Francisco Morazán, menos 68.8, y Comayagua, menos 65.8. Son los datos más relevantes para el país. En el caso del Salvador, en San Vicente, se redujo en 47.8, en Chalatenango se redujo en 50%, y en Aguachapán también en 50%, en Cuscatlán hasta 75%. Cada vez están llegando menos personas queriendo migrar de los municipios, de las comunidades en las que tenemos más fuerza y más presencia. Y bueno, nada más para terminar con algunas consideraciones, sería comentarles que nosotros en la Mexic no estamos por instrucciones del presidente, no estamos tratando de desaparecer la migración. La migración ordenada es positiva. Todos nuestros países se conforman precisamente de comunidades de personas que vinieron de otro lado y eso nos enriquece. El problema es que sea desordenada, el problema es que sea irregular y fuera de la norma, que sea forzada, que a una persona no le quede de otra más que arriesgar su vida para ir a otro lugar. Eso es lo que no queremos, especialmente niños, niñas y jóvenes. Promover el desarrollo es la mejor estrategia para mitigar la migración forzada. Promover el desarrollo nos conviene a todos. Promover el desarrollo no es regalar lo que nos falta a otros países, es una inversión. Es como si entre amigos o entre parientes quisiéramos hacer una empresa. No es que a fuerza todos tenemos que poner lo mismo. Cada quien pone lo que tiene. Alguien va a incorporar un recurso económico, alguien le entra con trabajo, alguien con asesoría o con conocimientos. Eso es cooperar, eso es lo que estamos haciendo con Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Nosotros le estamos entrando con conocimiento, pero también los países que reciben están aportando conocimiento de sus propios países, están aportando su trabajo y eso nos va a convenir a todos porque vamos a tener a quién venderle, a quién comprarle más barato cuando ellos produzcan y como ya lo estamos viendo una mayor productividad de cosas que a veces nosotros traemos del otro lado del mundo y que ya las vamos a poder comprar acá y nosotros si tenemos jóvenes todos que estén preparados, que estudien o que tengan un empleo donde se sientan satisfechos o donde le puedan aportar económicamente al país, eso le conviene a toda la región. Entonces, si nosotros hiciéramos un cálculo, nosotros consideramos que por ejemplo todo el sistema de regulación migratoria, pues que si las patrullas, que si tener los espacios donde tienen a los migrantes más la deportación que hacen de cada migrante a su país de origen, bueno, ese sistema cuesta alrededor del triple por persona devolverlo a su país de lo que les había costado mantenerlo en su país, mantenerlo en su país trabajando en Sembrando Vida a Jóvenes Constitución del Futuro durante un año. A nosotros nos cuesta el doble, o sea, nosotros invertimos en todo este sistema de que las personas entren de manera regular como lo hacemos cualquier mexicano cuando entramos a nuestro país y nos piden nuestro pasaporte, eso es por seguridad de nuestro propio país y de todos los demás. Bueno, nosotros, todo el peso que nosotros estamos invirtiendo en programas de desarrollo es algo que no solamente nos estamos ahorrando en programas migratorios, pero también estamos asegurando un futuro mejor para todas y todos. Ahora, tenemos un video para presentar testimonios. Este video, quiero que no lo hizo Amexir, es el video que sale de una evaluación externa que nos hicieron. Es cuanto, señor presidente. El proyecto Amexir Sembrando Vida ha sido de mucha ayuda para nosotros. Pues con esa ayuda que ellos nos han dado, nosotros aprendemos mucho. Y es la primera vez en los 32 años que tengo de vida que un proyecto funciona de verdad. Sí sabíamos sembrar maíz, frijol, arroz, tomate en algunas ocasiones, pero no sabíamos las técnicas cómo trabajar hoy en día. Ahora hemos visto el cambio. Yo nunca había tenido tan siquiera una mata de plátano. Gracias a los químicos que hemos elaborado en la biofábrica, hemos tenido una excelente cosecha de papaya. El proyecto en sí como tal realmente ha traído un plus, en especial a la población mujer, a la población femenina. Como mujer, este proyecto nos ha empoderado mucho. Tenía pensado emigrar, pero ahora con la ayuda que estoy recibiendo he logrado trabajar mi parcela, ¿verdad? Entonces, producir más alimentos y también recibir un beneficio económico y me ha servido de mucho. Mi esposo y yo, él estaba planeando emigrar, pero desde que vino esa ayuda, ya nosotros queremos estar aquí mejor. Esperamos que nos siga dando para no seguir emigrando porque tenía pie para irme del país y con esta ayuda, pues, mi sueño dirá, mira, he estado ya que lo traes. El impacto más grande y lo hemos experimentado todos los que estamos aquí es desde el punto de vista económico, social y ambiental. Las prácticas que hacemos vemos que son buenas y vemos que nos ayudan a cuidar nuestro medio ambiente. Yo quería portar mi casa, quería hacer algo, pero no podía. Acaba de salir y no tenía planes y no tenía trabajo. Yo me di cuenta del programa por medio de internet y llegué acá, me entrevistaron, quedé y me explicaron cómo iba a ser el proceso. La capacitación nos ayuda a lo que es hablar con los clientes, a desenvolverlos mejor y cosas que no sabíamos antes. Y para mí ha sido la oportunidad más grande. Gracias por medio del proyecto pues pude agarrar mi primer empleo formal. La motivación para los jóvenes es que el incentivo económico llega directamente a ellos y no pasa tal vez por autoridades municipales, por el gobierno y demás. Habíamos pensado emigrar junto con mi mamá y vamos a ir hacia España. Gracias a Dios mi negocio está creciendo entonces ya no tengo la necesidad. Aquí no solo son jóvenes construyendo el futuro sino que son jóvenes construyendo sus sueños también. Y esperamos que esto pueda seguir en una segunda tanda o réplica como le llamamos una segunda etapa y luego una tercera. Muy bien.